Y ahora vamos a estar hablando de la masa atómica promedio, que viene siendo simplemente, como su nombre dice, el promedio de la masa atómica de un elemento. Así que, por ejemplo, vamos a basarnos en el carbono 12 que ya hemos hablado. Si ya vieron el video de isótopos, aquí les pongo el link, si no, me comentan o búsquenlo ahí en la librería, biblioteca. Ahora, los isótopos, pues ya saben que hay C13, C14, y muchos más para acá, muchos más para arriba. Pero realmente, carbono 12, carbono 13 y carbono 14 son los que existen en la Tierra. Y bueno, estos son trazas, entonces técnicamente lo hacemos como cero, y esto viene siendo 99% de abundancia, y este viene siendo 1% de abundancia. Entonces, pues sería un poco injusto darle el peso, aquí esto pesaría como 12 gramos, que viene siendo 6 gramos de los protones. Más los 6 gramos de los neutrones. Aquí sería 13 gramos, que viene siendo los 6 gramos de los protones, más los 7 gramos de los neutrones. Y aquí lo que les quiero decir es que, pues, la pregunta más obvia sería qué peso poner, o sea, qué peso molecular vamos a poner aquí. Y bueno, normalmente en la tabla van a estar viendo promedios, que van a ser la masa atómica promedio. Si, digamos que tiene una abundancia del 99%, el de 12 gramos, pues, vamos a esperar obviamente que si siempre agarramos carbones de la Tierra, pues van a estar pesando aproximadamente 12 gramos, ¿no? Y bueno, hay que respetar el 0,1% del de 13 gramos. Si calculamos aquí debe estar dando algo aproximadamente 0,1, lo cual hace sentido, gramos por gramo mol de carbono. Hace sentido porque, pues, si el 99% de todos los crámonos que existen es de 12 gramos, pues, esperamos que esté un poquito más cercano al 12 que el 13. Si fuera, pues, la mitad y mitad, pues, esperamos un 12.5, ¿no? Pero no, estamos un poquito más jalados de acá, casi el 99%. Y es lo que van a estar encontrando. Y aquí les puse varias tablas que encontré en Google, espero que les ayuden. Aquí hay un isótopo. Aquí, nada más, pues, realmente tenemos tres isótopos y este lo considero como 0, entonces realmente estamos calculando solo dos. Pero, ¿qué pasaría en el caso en el que haya cuatro isótopos? Pues, lo mismo, bien, vamos a estar utilizando esta fórmula. Más a uno, más a dos, más a tres, y en caso que haya más a cuatro, cinco, todo eso lo vamos a estar utilizando. Entonces, simplemente vamos a tener esta, digamos que, barra o columna de uma, o la masa. La abundancia, o sea, esta es realmente 203, pues, no nos sirve mucho, es 1.4%, pero bueno, vamos a considerarlo. Bueno, aquí el fuerte viene siendo el 4, y bueno, un poquito de esto y un poquito de esto. Calculamos estos dos, de hecho aquí viene masa, este por este, nos va a dar esto. O sea, este, 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 simplemente lo sumamos y nos va a dar el peso promedio, o masa atómica promedio. Aquí también, de la misma manera, 10.01 por 20%, y 11.01 por 80%. Pero realmente, donde se van a hacer cálculos, va a estar como en 10.80. Approx, ahí chequen el cálculo igual, ustedes. Aquí también, que viene siendo, creo que es plata, Argento, 106 y 108. Están muy a la par, están 51 y 48%, por lo que, así, calculando rápidamente, si este es 107, 108, va a estar como en 108 gramos. Approx. Entonces, rápidamente, quiero que sepan que la masa atómica promedio es la que vamos a estar viendo en la tabla. No significa que pese, es más, si encuentran un átomo, es imposible, es casi seguro, que no va a pesar lo que dice la tabla. Pero, para efectos de cálculos, pues sí nos conviene andar tomando en consideración el peso, digamos que prorrateado, que se encuentra en la Tierra.